Hola, en esta oportunidad conoceremos sobre el manejo de listas de control de acceso en Packet Tracer, tanto estándar como extendidas. Tenemos en este ejemplo una serie de redes, la red Headquarters, la red Sales de ventas y la red administrativa. A manera de ejemplo haremos un primer caso donde toda la red de ventas no pueda comunicarse con la red de oficinas centrales. Eso lo podemos manejar a través de una lista de control de acceso estándar. Y luego haremos otro ejemplo donde incluiremos al menos dos reglas. Una, donde este dispositivo de la red administrativa que termina en .1.2 no pueda comunicarse con el servidor de la red de oficinas centrales que provee servicio HTTP, donde el resto de dispositivos sí debería de tener acceso. Y luego otra regla donde este dispositivo que termina en .1.4 no tenga acceso a la impresora de esta red de oficinas centrales, pero sí tendría acceso a lo demás incluyendo el servicio HTTP de este servidor. Para estas últimas reglas necesitaríamos una lista de control de acceso extendida. Empezamos entonces por la línea de la lista de control de acceso estándar, donde vamos a impedir que esta red se comunique con esta otra. Definiremos esta como origen y la de la derecha como destino. Y sabemos que una lista de control de acceso de este tipo debe colocarse lo más cerca del destino. En este caso vamos a ocupar este enrutador, el router 1 y la interfaz, en este caso sería de salida, tomaremos esta interfaz que es la fase ethernet 0.1 y ahí dejaríamos colocada nuestra lista de control de acceso. Antes de ello vamos a probar que tenemos conexión con los diferentes puntos de la red. En este caso, si abro digamos este dispositivo, voy al escritorio y voy a hacer un pin a alguno de estos dispositivos de esta red. Por ejemplo, a la PC número 2, que tiene como dirección 192.168.10.2 Al hacer pin podemos observar que tenemos conexión hacia ese punto. Y para probar la conexión de esta red a la red de oficinas centrales, voy a ir a una de estas computadoras. Por ejemplo, tomaré la computadora 1, PC 1, y haré que... o mejor dicho, podría ser lo más estratégico, esta computadora que vamos a denegarle el acceso al impresor. Mejor esta, PC 3, vamos a ir al escritorio. Luego acá le vamos a hacer un pin a la dirección de la impresora que es 192.168.10.3. Y como observamos, alcanza a ese dispositivo y ahí hemos observado que es posible enviarle paquetes. Vamos entonces con la primera lista de control de acceso en el router 1. Vamos a habilitarlo. Configuramos la terminal y acá indicamos cómo va a ser nuestra lista de control de acceso. Como es estándar, vamos numerándola de 1 a 99. Vamos a crear la primera, entonces le llamaremos UR para llevar un orden. Access list 1. Vamos a denegar que la red de la izquierda, superior izquierda, se conecte con la derecha. Entonces vamos a colocar DENY para denegar y luego la dirección de la red de la parte superior izquierda que es 200.10.20.0 Y su wildcard, en este caso es 0.0.0.255. Corroboramos y nosotros deseamos que no nos hayamos equivocado. Una vez que ya estamos seguros, presionamos ENTER. Y en cada access list o ACL debe haber al final una regla que me permita o que me indique todo lo que el resto de peticiones puede estar permitido si es el caso. En este caso vamos a definir que en esa lista de control de acceso que es la número 1 esté permitido lo demás. Permit-any. Está permitido cualquier otro tipo de petición. Luego vamos a colocar esta ACL en la respectiva interfaz. En este caso habíamos denotado que es en la interface Fast Ethernet 0.1. Hemos ingresado a la interfaz y ahora colocamos la respectiva ACL. Access IP Access Group Out. Como el número 1, perdón, porque hay que decir que número de ACL y luego Out. Como habíamos denotado anteriormente en esta interfaz, estamos acá en Out. Entonces presionamos ENTER y en este momento ya no debería de haber conectividad, digamos, desde este dispositivo. Hacemos nuevamente PIN como anteriormente lo habíamos hecho a esta computadora que pertenece a la red Headquarters. Presionamos ENTER y observamos que ahora ya no tiene conectividad. Y así mismo podríamos probar enviando paquetes a diferentes puntos de la red y vamos a observar que ya no es posible alcanzarla. Entonces la Access List en ese momento ha sido un éxito. Vamos con el segundo caso, donde vamos a generar una lista de control de acceso extendida. Como sabemos, en ellas colocamos el origen y el destino y la colocamos lo más cerca del origen. En este caso, los orígenes que tenemos están dentro de esta red. Un origen es este dispositivo que no se va a comunicar vía HTTP con el servidor y el otro origen es este dispositivo que está dentro de la misma red. Entonces podemos colocarlo en una Access List en este router. En este caso, el 02 porque está más cerca del origen y tendría que ser en esta interfaz, la fase Ethernet 01, que también casualmente lo es aquí. Entramos al router. Enable. Configure Terminal. Y luego vamos a colocar una lista de control de acceso que si es extendida va de 100 en adelante. Es la primera en este enrutador. Entonces le colocaré de nombre o de número 100. Vamos a denegar que este dispositivo, que termina en 1.2, no se pueda conectar con el servidor vía HTTP. Entonces, colocaré deny para denegar TCP. TCP, como se trata de un dispositivo, entonces es host y la dirección IP de ese dispositivo, 192.168.1.2. Luego, el destino es también un dispositivo, en este caso el servidor, por lo tanto escribo host y la IP de ese servidor, 192.168.10.15. luego sabemos que tenemos que definir el puerto y el puerto es igual al 80 que así está configurado ese servidor presionamos Enter nos hemos equivocado en algo escribí TACP en vez de TCP ahora ya está corregido pero antes de ir ingresando toda la lista de control de acceso vamos a verificar si podemos conectarnos desde esta computadora a ese servidor entonces abrimos el navegador y vamos a colocar la dirección IP del servidor para ver si lo estamos alcanzando vía HTTP ingresamos la dirección 192.168.10.15 y observamos que ha cargado el servicio HTTP a manera de asegurarnos que todo esté funcionando de manera correcta los demás dispositivos decíamos si tienen que tener acceso al servicio HTTP del servidor entonces vamos a probar a continuación que efectivamente los otros también tienen en este momento acceso y posteriormente de haber agregado la lista de control de acceso sigan teniendo acceso a ese servicio por lo tanto ingresamos en este otro dispositivo la dirección del servidor y observamos que también alcanzamos a conectarnos vía HTTP ahora o vía el puerto 80 de ese servidor ahora vamos a continuar con la configuración de nuestro enrutador router 0 y ya estoy a punto de ingresar la primera regla de la Access List 100 ahora sabemos que si tenemos una regla que me deniegue al acceso voy a crear por lo menos una que me permita para que todo lo demás esté funcionando de manera correcta entonces voy a asegurarme que digamos este dispositivo pueda acceder permit TCP host porque se trata de un dispositivo en este caso es el 192 168.1.4 pueda alcanzar el otro dispositivo que es el 192 168.10.15 a través del puerto 80 bien ahora ya tengo a partir de ahí un permiso o estoy permitiendo los otros accesos a través del puerto 80 ahora lo que necesito es impedir que esta computadora tenga acceso a la impresora que era la otra regla que deseábamos configurar entonces en este caso tenemos que la el dispositivo tiene la dirección vamos a apartar acá para que podamos ver mejor tiene la dirección 1.4 como anteriormente veíamos entonces access list 100 vamos a denegar nay que en este caso vía IP el host 192.168.1.4 no puede alcanzar el host y verificamos que el impresor tiene la dirección 192.168.10.3 y lo dejamos hasta ahí porque en este caso no estamos hablando únicamente de un servicio al que vamos a restringir presionamos enter y si he denegado ese acceso tengo que permitir el resto de peticiones así que agregamos access list 100 permit IP desde el origen cualquiera y el destino cualquiera bien ahora ingresaremos a la interfaz correspondiente donde vamos a colocar la ACL decíamos que es esta y habíamos verificado que es la fase ethernet 01 en este caso como las peticiones viajan hacia en esta dirección entonces debemos de colocar IN en esa en esa interfaz es INBOUND así que ingreso a la interfaz interface fase ethernet 0 1 y ahí colocaré la IP access group cian que es el número de la ACL que voy a colocar ahí y decíamos es INBOUND presionamos ENTER y en ese momento también ya debería de estar funcionando si intento por ejemplo acceder desde esta computadora vía HTTP al servidor me lo debería de rechazar así que ingreso a la dirección del servidor 192 168 10 15 y después de un momento nos dice que se terminó el tiempo para realizar esa solicitud y si sigo probando pues en ningún momento voy a lograr conectarme a ese servidor vía HTTP ahora probaré en esta otra computadora a la cual si le es permitido y si ingreso al navegador y coloco la dirección podré comprobarlo ingresamos 192 168 punto 10 punto 15 y voilà observamos que si tenemos acceso al servidor a través de el puerto 80 ahí tenemos ya ese primer caso ahora vamos a verificar que esta misma computadora no tenga acceso al impresor lo haremos de manera visual enviaremos un paquete a este impresor y observamos que ha fallado y si mando un trío de paquetes más observo que en ningún momento lo alcanza pero si pruebo desde esta computadora si debería de alcanzarse como podemos observar si está recibiendo los paquetes que se le está enviando por lo tanto aquí tenemos un ejemplo de cómo manejar listas de control de acceso estándar y listas de control de acceso extendida y listas de control